Música Casi un año esperando para poder irme a Portugal y ha llegado el día Como saben vivo en las Islas Canarias y aquí dependemos de un barco para poder desplazarnos a península Hoy vamos a coger barco, son 36 horas de barco y bueno vamos dirección a Tenerife, dirección Huelva Allí en Huelva nos están esperando dos amigos, ahí me están esperando Basilio y Diego, ambos con H1, muy chulas las dos, ya se las presentaré Y ahora voy a recoger a mi amigo Fernando que va a ir conmigo, ya después lo conocéis Música Música Estamos en el barco, ahí están las furgonas y nada, aquí está el compi que no se las había presentado RUMBO VUELVA, 36 horas a partir de ahora Llegamos al almuerzo, vamos a ver si almorzamos nos echamos algo aquí en el buffet que pinta bien Tenemos media hora para bajar al garaje donde están los coches, algo chulo y bueno, como no tenemos nada mejor que hacer Vamos a bajar a aprovechar y meter cosas a la nevera, porque bueno, los refrescos y la cerveza se quedaron por fuera Y vamos a aprovechar a meterla dentro de la nevera total Aquí en el barco tampoco que tengamos gran cosa que hacer Vamos a ver si llegamos al comedor Música Verdaderamente no se está tan mal Lo único que le veo es ese tostón de tantas horas Pero bueno, hoy el día se ha pasado bastante rápido Música Música Deseando ya desembarcar y ir a dar con los chicos, con Diego y con Basilio Música Ahora según desembarquemos, 50 minutos en coche Y llegamos a la ubicación donde hemos quedado con los otros dos compañeros, con Diego y con Chilo Así que nada, ya hoy entramos a Portugal, ya hoy dormimos en Portugal Música Música Aquí nos hemos encontrado con Diego, que lo tengo por aquí, y con Chilo Ahí vamos a la Sierra de Chilo Y la de Diego, por aquí detrás Vamos a ir los tres coches para Portugal como seis personas Y mañana los conocerán y conocerán los furgones A partir de este punto, unas tres horas de conducción hasta llegar a donde pretendemos hacerlo Música Música Ya estamos en Portugal esta noche, anoche nos hemos pegado 240 kilómetros después de salir del barco Y bueno, la experiencia por lo menos, de momento vamos bien Ya estamos en Portugal, estamos en Segres y vamos a tomar un cafecito en portugués primero Música El Chilo Poco a poco se los voy presentando a todos, el Chilo, aquí lo tenemos Mira, mira, mira El Diego El Chilo El Chilo Una de las primeras paradas del día la hacemos en el Cabo San Vicente Música No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya nos vamos a donde vamos a montar el campamento base para hacer la noche y poco más. Hoy el día ha cundido bastante, ¿eh? A ver qué tal la noche y a esperar el día de mañana.